Estás en un nuevo video para este canal y quiero comentarte que hoy voy a traerte nuevas noticias acerca de todo el mundo de Call of Duty Así que si te gusta toda esta información, quédate en este video y no olvides dejarle un buen me gusta Muchas gracias a todas las personitas que le han dado me gusta a estos videos y también han comentado cosas muy pero muy grandiosas Así que sin nada más de relleno, comencemos con este video Lo primero que debo comentarte es que estas son todas las ruletas que van a llegar esta nueva temporada Incluyendo lo que serían las 4 legendarias de Halloween Sé que me vas a decir Dimitri, están muy bonitas pero yo tal vez no tengo el dinero necesario para comprarme estas ruletas Y está bien, quiero decirles que tenemos un sexy patrocinador este mes para lo que sería el canal Y es de que estoy hablando de Markepsans Se dieron un descanso para traerles cutpoints seguros que sean un poco más económicos para que ustedes puedan comprar estas ruletas Y como no le quedó a nadie mal en mi comunidad y bueno, no ha quedado a nadie mal en sí Pues se ha aceptado otra vez el patrocinador Así que chicos, muchas gracias por ese apoyo y muchas gracias a Markepsans por patrocinar este mes el canal Quiero decirles que el aniversario número 5 de Call of Duty Mobile está a punto de llegar Y nos trae nuevos eventos y sorpresas como nos trajo el aniversario número 4 Y en entre ellas está un evento el cual nos da una ruleta, si no estoy mal, hasta el 50 o 80% de descuento Pero el descuento era mayor a otras que han salido Así que por eso he traído este video Porque yo creo que hay cosas que valen muchísimo la pena en este aniversario Y ahora te las voy a mostrar Antes que nada quiero decirles de que las votaciones están a punto de abrirse Y ustedes van a decidir cuál es la ruleta O cuál va a ser el personaje que va a estar con muchísimo más descuento Así como fue el aniversario número 4 Esto les quiero decir porque ha habido filtraciones o filtradores Los cuales mencionan de que las próximas semanas se abrirá algún apartado Para que ustedes puedan hacer la votación Si sale algún link fuera del juego Si sale algún lugar donde tengas que hacer la votación No te preocupes, en este canal yo te voy a enseñar Y te voy a decir cómo hacer Y tú debes escoger cuál va a ser la ruleta, personaje Lo que quieras que tenga un 50% de descuento O 80% de descuento Exactamente, no tengo el valor ahorita O tengo que mostrarles eso Dimitri, pero no vale la pena este evento Ya que solo es el 50% de descuento Déjame decirte que si eres de la versión de la India Pues vale muchísimo la pena Ya que una ruleta que normalmente te podría estar costando 50, 60 dólares Pues ahorita te estaría saliendo por fácilmente unos 20 a 25 dólares Exagerado, ¿vale? Así que yo creo que sí que vale la pena La gente de la versión global Que les vale 100 dólares, 120 Una ruleta mítica o legendaria Pues les estaría saliendo por 50 dólares Lo mismo la versión más cara de Call of Duty Que si no estoy mal actualmente vale 150 o 120 dólares 130 A ver, de 120 a 150 dólares No tengo claro esto porque no paso mucho en esas cuentas Pues les llega a valer muchísimo y estaría como unos 75, 80 dólares Así que para todas esas personas Así que para todas esas personitas Yo creo que en uno de los mejores eventos fue eso el año pasado Muchas personas que tal vez no pueden ahorrarse 100 dólares Y darse el lujo de mantener 100 dólares estables Pues con este evento los pueden sacar Porque solo imagínate Ya no te cuesta 100 dólares Ya no te cuesta 60 Te cuesta unos 25, 30 dólares Por ahí más o menos Así que quiero saber qué opinan acerca de todo esto Otra de las grandes noticias es que se va a abrir un servidor de prueba Un testeo de pruebas de la versión china O bueno, estos son los testeos de prueba donde te muestran todo lo que va a venir en las próximas Tres temporadas de Call of Duty Mobile Tanto armas, mapas, nuevas Por así decirlo, mejoras al gameplay Así que si ustedes quieren hacerlo Yo les voy a decir también cuándo sale este registro O bueno, si no les interesa esta noticia Puedes comentar aquí abajito para saberlo Pero una vez más En estos servidores de prueba Vas a poder utilizar legendarias y míticas Simplemente por haberlo descargado O por poder haber entrado en lo que sería la reserva El registro del test chino Independientemente de esto Creo que también puedo ponerles el APK Ya que solamente es un número limitado de personas Los cuales pueden descargar Jugar o mantenerse en esa versión beta De lo que sería la nueva temporada O nuevas temporadas de Call of Duty Mobile Una vez más Lo que más vale la pena Es exactamente probar las míticas y legendarias Y las nuevas dinámicas del juego Por último Este registro va a ser desde el 8 de octubre Hasta el 13 de octubre Les voy a traer futuros videos un link Para que si deseas registrarte Lo hagas no pasa nada ¿Vale? Si no te traigo el link del juego o el APK Para que puedas probarlo Y lo otro es de que Bueno Esto no va a durar mucho Y es para gente limitada O sea Para pocas personas No para todo el mundo A lo mucho pueden entrar 10.000 16.000 Pero más o menos eso es lo que he visto En anteriores betas A este punto Creo que ya todo el mundo Debería estar conociendo el mapa Cry Y les debo comentar De que va a tener como un gulag Va a tener exactamente Teleféricos Que no sé si esa palabra Existe en otros países Esto Porque bueno Cada país tiene diferentes nombres Las cosas Pero está muy interesante Toda la movilidad Que trae este nuevo mapa Y yo creo que podría Superar incluso A los dos nuevos mapas De Battle Royale Incluso ya les traje un gameplay Y les mostré un trailer De como se ve este nuevo mapa Para todas las personitas Que hayan llegado Hasta este punto del video Quiero pedirles De que no olvides Dejar ese buen me gusta Suscribirte a este canal Y también apoyar Dejando esa campanita activada Esto me motiva Para traerte más videos Así todo el tiempo Y puedes regalar Por lo mínimo Un pase de batalla A la semana De momento Eso ha sido Lo más relevante A lo largo de estos dos días Que no he podido estar aquí También quiero darle las gracias A todas las personitas Que comentaron En el anterior video Ya que Casi todos los comentarios O todos los comentarios Fueron muy bonitos En serio Muchas gracias Y bueno He vuelto a aceptar patrocinadores Si te preguntabas Por lo del inicio del video O si por alguna razón Ves a alguien comentando Pues puedes decirle Mira ese video Ahí habló acerca de esto Y es de que no pude aceptar A cualquier patrocinador Como sí Porque hay muchos patrocinadores Los cuales quieren hacer Páginas de apuestas De estafas De bueno Cosas como Juegos Cripto O literalmente Páginas de Call of Duty Donde dice Pon tu cuenta aquí Y vas a tener Cut points O madres así Donde ustedes Honestamente Van a resultar Estafados O literalmente Juegos Que te pagan Ridiculeces Para que vendas Tu forma De dar a conocer Las cosas No sé si me entienden Por ejemplo El blog strike Que me decía Toma Toma tanto Para que Para que digas Que nuestro juego Es lo mejor Así que He decidido Mejor Aceptar un patrocinio De Call of Duty Y pues Todos ustedes Puedan salir beneficiados Si No les gusta El patrocinador O algo Está bien Podría hacer Que lo estese Cambiando Pero es El único La única forma De seguir trayendo Contenido Así que de momento Yo me despido Y muchas gracias Por toda la gente Que ha entendido Chau chau Cuídate Chau chau